Y ya estamos de regreso, ¿qué tal si les parece si seguimos platicando de este tema que les había comentado aquí con mi amiga Karina? Bueno, ya te estoy diciendo mi amiga. Ya es nuestra amiga. Ya es nuestra amiga, ¿no? Sí, claro que sí, soy amiga de todos. Entonces, pues queremos saber un poco más de esta onda de que los chavos que se quedan aquí en el Face, en el Xbox y todas esas ondas de los videojuegos, ese tipo de adicciones también son adicciones, ¿no? Pues sí, también como les mencionaba hace ratito, sí son conductas adictivas que en algún momento pueden generar que cambies tu estilo de vida. O sea, dejas de salir con tus amigos reales por estar en el Facebook. Y a veces pasa que tienes 20 mil amigos y de esos reales a lo mejor no son cinco. Conoces dos. Conoces dos. Entonces tú, aguas con eso. Es tu mismo espalda. Entonces aguas con eso, chavos, no se claven en alguna de estas redes sociales o en algunas actividades como hablábamos hace rato del ejercicio o a lo mejor situaciones de carreras porque también pasa carreras de coches, a lo mejor el tener novias o novios, etc. No se claven en eso porque entonces perdemos la dimensión de donde es lo real y donde está la parte divertida. Porque para eso también son las redes sociales, para divertirnos, pero con medida. Y para cerrar la entrevista es muy importante también reconocer que en México hay un grave problema cuando se consumen o se mezclan las drogas con el alcohol. Precisamente lo vimos hace unas semanas en la Ciudad de México que el mezclar drogas, alcohol y la alta velocidad pues pueden causar la muerte, ¿no? Claro que sí, no son amigas las drogas, el alcohol y los coches. Ni motos, ni bicicletas, ni nada. Aguas, sí. Inclusive hay que tener medida cuando vas con tus amigos, siempre es mejor el conductor designado o resignado. Pero mejor seguro que en el hospital. No, y aparte yo creo que realmente, o sea, ya estamos en el siglo XXI, chavos, ya no es como para que también estén pensando de verdad de que sí pueden manejar con un poco de alcohol. O sea, o que te subas al auto cuando sepas que tu amigo está en un estado pues en el que no debe de manejar. Yo creo que es más fácil tomar tu teléfono, marcarle un taxi. Exacto, era lo que quería decir. No sé, a lo mejor es más fácil, ¿no? Un taxi ya, o sea, si de perdidas no puedes manejar, pues ya un taxi, ¿no? Y a ver cómo llegué, pero llegué, ¿no? Sí, o en último de los casos a tus papás. Sí. Aunque te regañen, ¿no? Aunque te regañen, pero es un transporte seguro. Sí. Oye, por ejemplo, y por ejemplo, Cari, ¿cómo es el comportamiento de una persona adicta? ¿Qué cosas empieza como a hacer? Mira, por ejemplo, una de las cosas principales es descuida su aspecto físico. Todos siempre en la mañana preparamos la ropita que te vas a poner, te peinas, te maquillas, y una persona adicta de repente ya como que no le importa, te pone lo primero que encuentras, si está sucio, si no, se baña, puede que, puede que no, empiezan a dejar de comer o a comer demasiado, dependiendo de la droga que sea, de repente se alejan de amigos, de la familia, se encierran mucho en su cuarto, o tipo de conductas que de repente ya empiezan a afectar a tu alrededor. Y sabes que también, disculpa, no, lo que pasa es que también yo he visto, bueno, algunas veces en documentales y estas cosas, de que precisamente por las drogas hasta empiezan a cometer delitos, o sea, empiezan a robar o a hacer cosas con tal de conseguir este tipo de droga. Bueno, esa era así como que mi duda, ¿por qué? ¿por qué lo hacen? O sea, ya se sienten, ya pierden la vergüenza, ahora sí, digámoslo así, a mí me daría muchísima pena hacer algo así, ¿no? Conscientemente. Claro, porque mira, a final de cuentas las drogas van a hacer que tú quieras más, 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 y más. Es como cuando de chiquito te daban un dulce y tú querías otro y otro y otro y otro. Y acuerdas, ya está rico, ¿no? Entonces, pasa exactamente lo mismo, pero llega un momento en el que tu organismo ya no aguanta el malestar de no tener esa droga, y entonces buscas la manera, la forma que sea, de conseguirla. Entonces, muchas chicas, por ejemplo, terminan prostituyéndose, robándole incluso a sus mismos padres, ¿no? A sus amigos, etcétera. Entonces, sí es muy peligroso jugar con este asunto de las drogas. Oye, Cari, ahorita que decías que las personas que, por ejemplo, ya contaban con una adicción y que no se arreglaban o que ya su aspecto personal ya pasaba a segundo término, ahorita me vino una duda. ¿Qué pasa con esas personas que todo el tiempo realmente quieren estar arregladas? ¿También es una adicción? ¿O cómo está la onda? O sea, de que todo el tiempo ya no pueden tener ni un cabellito descuidado, ni de que, o sea, ya como que existe demasiado, no sé, demasiada exageración en el maquillaje, en el peinado, en todo. También cuenta como una adicción. ¿Qué problema existe por ahí? Pues mira, sí podría entrar cualquier conducta adictiva que tú quieras como en esta categoría, una conducta adictiva. Entra a partir del momento en que empieza a afectar a tu alrededor, familia, amigos, donde a lo mejor ya inviertes dos horas para levantarte, que a lo mejor son, digo, para arreglarte, perdón, que a lo mejor eran dos horas que te puedes dormir, ¿no? Entonces, aguas. Cuando ya empieza a afectar a tu alrededor, entonces sí, ya estábamos hablando de una situación adictiva. Como dijeron, ojo. Mucho ojo. Sí, como actúan porque, o sea, también puede afectar la relación con tu familia y eso pues no está súper chévere porque, pues... Pues sí, el afecto al final de cuentas, ¿no? Y es triste porque cuando tienes una familia que como muy, muy cercana, que se divierten y de repente se convierte como en la persona que cambia. O muchas veces... Como Brian aquí. A mí me tocó ver o el caso de un chico que fíjate que era súper inteligente, así súper, súper inteligente en la escuela y empezó a drogarse con resistol. Entonces, ahorita lo ves en las calles y el chico ya no puede caminar, pero era así súper mega inteligente. Tú le preguntas las tablas y todavía se las sabe, ¿eh? Ya está así muy mal, ya está así como en un estado así terminal y toda la onda, pero sí, era muy, muy, muy inteligente. Y echó a perder su vida precisamente por las drogas. Y es lo que no debemos de hacer. Por ejemplo, como amigos, ¿cómo podemos ayudarle? O sea, alguna persona que esté pasando por alguna situación como esta. Ok, primero como amigos, no dejarlo totalmente solo porque a veces pasa de, ay, es el que hace feo y ya no le invites, ya no... Y ya todo apartado. No abandonarlo, primeramente. Después también tratar de platicar con él, hacer que le caiga el 20 de que tiene un problema. Y de otra manera puede ser a lo mejor platicando con sus papás, si es que sus papás no se han dado cuenta, porque lamentablemente a veces los papás son los últimos que se enteran, ¿no? O buscando instituciones como la que yo trabajo, que es el CAPA, Centro de Atención Primaria en Adicciones, que pertenece a Salud y es gratuito. Entonces podemos pedir ayuda por ahí para que apoyemos a estas personas. Qué bueno que mencionaste esto. ¿Dónde queda este centro de ayuda? ¿Cómo podemos llegar? ¿Cómo te podemos localizar? ¿Alguna red social? No sé, por ahí las personitas que puedan tomar nota por conocernos. Sí, también de forma anónima, yo creo, porque muchas veces pues así como que les da miedo evidenciarse, ¿no? La pena, la pena. Pues mira, en el estado hay siete centros. Aquí en Valles Centrales encontramos uno en Joco y otro en Trinidad de Viguera. Ahí estamos los dos centros, cualquiera de los dos. Ambos tienen Facebook, tenemos Twitter y nos pueden buscar como un MK, Centro de Atención Primaria en Adicciones. ¿Sale? Tenemos un loguito así como bien tierno, verde, es un monito así, parado. Verde y otro bonito. ¿Algún número telefónico? No, no sé. Bueno, pero en redes sociales lo podemos encontrar. Sí, pero en redes sociales lo pueden encontrar. Sí, sí, claro. Pero tú, ¿dónde estás? En Viguera. En Viguera, ok, en Viguera te podemos encontrar, puede llegar cualquier persona, decirte, Kari, fíjate que actualmente casi diario consumo alcohol, consumo cocaína, marihuana, etcétera, y tú estás ahí como para orientarnos. Claro, ahí estamos para apoyarlos. Aunque también vamos a las escuelas, no nada más están solo. Ah, eso está súper interesante. O sea que también, por ejemplo, si alguien de alguna de las escuelas que nos esté viendo también se puede comunicar contigo para que a lo mejor vayan a hacer alguna... Oye, ¿sabes que yo también...? O los chicos de la escuela a veces se nos acercan así como muy discretamente. Oiga, ¿cómo le hago para esto? Oigan, chau, no sé si ustedes han oído, bueno, también quiero preguntarles si han oído de esa situación de la vela sin alcohol. Me comentaron algo por ahí, pero la verdad no entendí nada y quería saber si ustedes han oído. Mi brother lo dijo. No, la verdad es que... Mi brother lo dijo. Yo sí quiero saber. Las velas sin alcohol. ¿Qué es? Pero a veces uno tiene que estar informado y pues quería preguntarte, tú como experto. De hecho, en el centro de atención que trabajo, precisamente organizamos un evento a manera de prevención, conocen las velas ismeñas, que bueno, son muy conocidas por el consumo de alcohol. Exactamente. Entonces, el objetivo de este rediseño de la vela ismeña es hacer la misma fiesta, todo el mismo protocolo y demás, pero sin alcohol. Oye, esa zona súper increíble. Y con música, o sea, con todo lo que lleva una vela, menos sin alcohol. Oye, ¿sabes por qué está padre? Porque al fin de cuentas te diviertes y estás totalmente consciente de lo que haces. A mí me gusta más así, o sea, divertirse y ver todo lo que hiciste, ¿no? Y acordarte lo que hiciste. Si hiciste el oso, por lo menos ya te acuerdas, ¿no? De las velas y el alcohol, ¿cuándo son? Bueno, son en, me imagino que han de ser en mayo. No, las hacemos regularmente a finales del año, como noviembre, finales, principio de diciembre. Hay que estar pendiente, hay que ir. Yo les aviso cuando ya esté y les mando unos pasecitos para que... Ay, hermana, super padre. O sea, qué padre porque de verdad ocupamos las tradiciones oaxaqueñas para hacer conciencia de algo que es terrible, que es el consumo de alcohol y de drogas. Felicidades por lo que hace este centro de capacitación y además tu trabajo. Muchas gracias. La verdad, bueno, nos han llegado referencias de Cari, que la verdad has logrado sacar a muchos chavos y eso es súper padre. Gracias. Oye, aparte tienes algún consultorio o... Sí, tengo mi consultorio privado, lo tengo en la colonia de... Dinos, dinos. Ay, si me acuerdo. Santa María, Santa María, Santa María. En la colonia de Santa María, ¿teléfono? Mi teléfono es 951-212-5443. Otra vez, 212. 212-5443. Entonces, ahí también pueden... Si, por ejemplo, no quieren ir a este centro que está en Viguera o en... Pueden ir contigo así. Pero pueden ir conmigo. Pueden ir conmigo de manera particular. También tengo Facebook por ahí. Es Carina y luego... No, perdón, es Cari, J-U-O-K. Ah, bien, si quieren. J-U-O-K, Cari, J-U-O-K. Recuerden que nunca es tarde para pedir ayuda. Yo también quiero preguntar, bueno, tengo muchísimas dudas, ¿eh? Ahorita que estás quiero aprovechar, ¿eh? Las dudas entre... Sí, yo aprovechar. Es el tema más amplio. ¿Los padres cómo se pueden dar cuenta de este tipo de situaciones? Los padres, claro, se pueden dar cuenta porque ellos nos conocen muy bien. Y entonces se dan cuenta cuando ya cambiamos de amigos y no queremos que los conozcan. Ya, salimos y no decimos a dónde vamos, no pedimos permiso, llegamos tarde o de repente ya nos empezamos a encerrar en el cuarto, ya no queremos convivir con ellos, ya no comemos. Nuestra conducta se puede volver muy agresiva también cuando nos llama la atención, exageradamente agresiva. Cari, muchísimas gracias por estar aquí en Llegale. De verdad, esperamos tenerte de nuevo porque es una plática muy amena. Sin nada de dudas, ¿eh? ¿Cómo te la pasaste? Excelente, son muy divertidas y amigables. Muchas gracias. Cuando gusten, vamos y regresamos aquí a Llegale. 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 Gracias por ver el video.